La UAM Xochimilco, interesada en la salud de los alumnos, en el 2009 inicia un proyecto llamado Universidad Saludable, dirigido a la comunidad universitaria, con el propósito de crear conciencia sobre la salud y el cuidado personal. Desde el 2013 se implementa el proyecto Examen Médico, Estomatológico y Físico, EMIF, que motiva a los jóvenes de nuevo ingreso para realizar actividades de inclusión en el ámbito deportivo y con ello fomentar hábitos saludables para cuerpo y mente. La doctora Norma Lara Flores, encargada del proyecto EMIF, nos lo explica a continuación. Los alumnos de primer ingreso son invitados a que vengan, antes de entrar al tronco interdivisional, a una actividad en donde se les cita por bloques, porque lo hacemos en tres días y son más o menos mil seiscientos alumnos los que vienen. Y ellos pasan por una serie de exámenes que son peso y talla, también signos vitales, un examen médico que está orientado a saber si ellos tienen algún impedimento para hacer actividad física o deporte, pero también a detectar problemas que pudieran darles después algunas consecuencias de su vida. Después pasan un examen estomatológico y una actividad de promoción de la salud bucal. Y después, como verán ustedes, hacen una serie de pruebas para conocer primero la oferta deportiva que tiene la universidad, pero también para que ellos identifiquen en qué son hábiles, cuál es el deporte o la actividad física que es más afín a sus capacidades. Inmediatamente se les manda por su correo electrónico de la UAP un resultado de sus capacidades deportivas y en cada una de las estaciones que van pasando tanto de peso, talla, de enfermería, de medicina y de estomatología, se les va dando información acerca de su salud. De manera que ellos salen aquí uno con información acerca de cómo están físicamente, dos motivados para hacer ejercicio físico, conviven con sus pares que son los voluntarios de los equipos deportivos de la universidad. En las actividades de salud nos apoyan los pasantes y alumnos de medicina, estomatología, enfermería y nutrición. Con los alumnos de estomatología que tienen algún problema, o bien los que analizamos a las clínicas de la universidad o también a el área, aquí tenemos el área de patología bucal y un laboratorio que se llama de articulación temporomandibular, porque muchos alumnos tienen problemas al abrir y cerrar, chasquido, dolor articular y eso pues les causa problemas. Entonces sí los estamos refiriendo a las instancias en donde podemos nosotros saber que les van a dar una respuesta. A los alumnos que tienen problemas de sobrepeso o de bajo peso, estamos orientándolos hacia el uso de los consultorios nutricionales que tenemos aquí mismo en la universidad y que están manejados por profesionales de muy alta calificación. El resto de las actividades son actividades de promoción de la salud. Queremos llegar a que los propios alumnos tengan iniciativas ellos mismos y que nos den su retroalimentación para mejorar el programa. Te invitamos a formar parte de este programa, inscribiéndote en el Departamento de Actividades Deportivas que la UAM Xochimilco ofrece para tener cuerpo, mente y vida saludable. Deportivas que la UAM Xochimilco de actividades Deportivas que la UAM Xochimilco de actividades necesarias ha llegado aicos displacias ante систему E. Bueno, la UAM Xochimilco de actividades se desarrollar a través de toda esta actividad